Por el costado donde no hay manera de dar la vuelta y no lo consiguió el equipo de Santos y Ayobi, Ayobi sale, Ayobi tiene a Chupete, Chupete de frente, Chupete deja atrás al primero, deja atrás al segundo, Chupete, colazo, 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 gol, que vale el cuarto, vale el cuarto, que goce Chupete. ¡Qué bárbaro! Empezamos en el global de 180 minutos y está muy cerca de coronarse el equipo que mejor ha jugado. Es difícil decir algo más, ¿no? Dónde toma la pelota Ayobi, se mete entre dos y le da la pelota en medio campo, un poquito más adelante y después, pues esa facilidad para cambiar el ritmo, para encarar, para desequilibrar y lo más importante para definir. Y aquí vemos dónde recibe la pelota de Aldo de Níguez Ayobi, ahí se quita la marca de Arce y después le toca con la parte interna y vean lo que hace Suazo, cambio de dirección, cambio de velocidad, encargo y lo más difícil, ¿no? ¿Bombearle la pelota a un Osvaldo Sánchez que había salido? No, la definición, dice, la va a cruzar, le va a pegar fuerte, le va a tocar suave, no, la levanta sobre el portero con esa tranquilidad de crack que suele manifestar Humberto Suazo. GNP Seguro, Televisa Deportes, ¿qué vale? ¿Qué vale ese golazo de Chupete Suazo? Además de tres aparatos auditivos, el cuarto título para la escuadra de Rayados, viajamos al terreno.